de corrupción? Más que corrupción, refleja una cosa muy sucia. Lo de corrupción lo tiene que decir la fiscalía, pero es una cosa muy sucia, es una imagen espantosa. ¿Usted cree que esa plata tiene un origen no definido en las cuentas de la campaña de Petro? Prefiero no opinar de eso, porque no tengo ni idea. Si en Colombia todo lo perdonamos, usted también que es colombiano podría perdonar a Petro, ¿votaría por él después de perdonarlo? No. ¿Por qué? Porque ese video realmente es muy sucio. Y porque lo que le hizo al amigo que es Juan Carlos Montes, el que hizo el video, eso no se le hace a un amigo. La lealtad es la esencia del comportamiento. Y aún entre bandidos hay que ser leal.